muy buenas amigos aquí charlio comentando para los hd a gamers y hoy veremos con vídeo de clasificaciones de cómo están los grupos de la hd a cap deciros también varias cositas habrá equipos que tengan más partidos equipos que tengan menos evidentemente no va todo sincronizado no todos juegan los mismos partidos al mismo tiempo pero lo que sí que es seguro es que este domingo finalizará ya la fase de grupos y ya arrancaremos con cuartos la semana siguiente que como yo ya tendré las tardes libres posiblemente los cuartos se jueguen de lunes a viernes haya cuatro partidos de cuartos de lunes a viernes y las semifinales sean el sábado y las finales y la final el domingo posiblemente sea así este torneo posiblemente sea así en el aire lo dejo os voy a decir también los partidos que vamos a tener casteados esta semana y vamos a ir viendo las clasificaciones evidentemente aparte de que hay mucha gente que está preguntando cosas que ya subimos en vídeos los vídeos que os paso de torneo tenéis que verlos porque yo después no puedo contestar a todos los equipos por separado las mismas preguntas es totalmente inimaginable no puedo hacer eso con todos porque si no yo pierdo mi vida entera mi vida entera por eso lo grabo en vídeo y os lo paso para que tengáis la información pero bueno vamos a ir ya os voy poniendo las fotos pantallas y vamos a ir con los grupos empezamos con el grupo 1 el grupo 1 tenemos como líder en estos momentos a peepers y sports que ha jugado cuatro partidos ha ganado los cuatro partidos 12 puntos para ellos 12 mapas ganados 4 mapas perdidos por ahora encabezando la clasificación de este grupo 1 el segundo equipo que es aleganz que tiene 10 puntitos también ha jugado cuatro partidos ha ganado 3 uno lo ha perdido por 3 a 2 por lo que ha sumado un puntito 11 mapas ganados 4 mapas perdidos para aleganz nos vamos con el tercero evolve que ha jugado tres partidos ha ganado los tres partidos nueve mapas ganados dos mapas perdidos tercero evolve cuarto es tim usa con siete puntitos ha jugado tres partidos ha ganado dos uno lo ha perdido por 3 a 2 8 mapas ganados tres mapas perdidos cuarta posición por ahora para tim usa nos vamos con el quinto que es oasis gaming con cuatro puntitos ha jugado ya seis partidos el que más ha jugado sin duda de esta competición ha ganado 1 y ha perdido 1 por 3 a 2 tiene 7 mapas ganados 15 mapas perdidos esa quinta posición para oasis gaming el sexto es dar titans con tres puntitos tres partidos jugados un partido ganado cuatro mapas ganados ocho mapas perdidos y el séptimo el séptimo somos nosotros hda legends con tres puntitos cuatro partidos jugados un partido ganado tres mapas ganados nueve mapas perdidos última posición para chaotic gaming que ha jugado tres partidos y los tres los ha perdido por tres a cero así que cero mapas ganados nueve mapas perdidos a ver si tiene más suerte en los siguientes mapas el equipo de chaotic ya sabéis los equipos digo los grupos cuáros se clasifican primero y segundo pasan directamente a la fase de cuartos de final y después de los terceros pasan los dos mejores terceros entre los tres grupos o sea habrá como una clasificación entre los tres terceros de cada grupo y los dos mejores en este caso sería evolve que se compondría con el tercero de grupo 2 y con el tercero de grupo 3 y entre esos tres los que tuvieran mejor puntuación mejor diferencia de mapas serían los dos que pasaran uno de los tres terceros se quedará fuera ya lo sabéis nos vamos ahora al grupo 2 un grupo 2 que tenemos por ahora liderado por el equipo de boss gaming que tiene tres partidos jugados tres partidos ganados nueve mapas ganados un mapa perdido el equipo de brazos gaming también con nueve puntos tres partidos jugados tres partidos ganados pero este con nueve mapas jugados digo nueve mapas ganados dos mapas perdidos por eso está por delante boss el tercer equipo de esta clasificación es furious return tres partidos jugados dos partidos ganados el partido que perdieron por tres a dos así que ocho mapas ganados tres mapas perdidos nos vamos al cuarto que es solanos con seis puntitos cuatro partidos jugados dos partidos ganados y uno perdido por tres a dos así que tiene nueve mapas ganados siete mapas perdidos los vamos con esperaros porque aquí estoy viendo una cosita que quizá 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 no está bien porque ha ganado dos partidos y ha perdido uno por tres a dos y se me ha olvidado sumarle el puntito aquí a solanos se lo ponemos no pasa nada y aparcado se lo ponemos de todas formas no iba a cambiar la posición de solanos yo os lo voy a poner ya cambiado pero tenía seis puntos solanos a la pie de siete sigue cuarto sigue cuarto no va a cambiar nada el quinto team ideal con seis puntitos tres partidos jugados dos partidos ganados seis mapas ganados cinco mapas perdidos los vamos con divas medic que es el sexto tres puntitos cuatro partidos jugados un partido ganado cuatro mapas ganados once mapas perdidos el séptimo que es para all kings que tiene un puntito tres partidos jugados un partido perdido por tres a dos dos mapas ganados nueve mapas perdidos el colista en este grupo este de clan con tres partidos jugados tres partidos perdidos cero mapas ganados nueve mapas perdidos ese es el grupo dos nos vamos al grupo tres el grupo tres en estos momentos que está liderado por el equipo de absorbet con nueve puntitos tres partidos jugados tres partidos ganados nueve a cero aún no ha perdido ningún mapa el equipo de absorbet sati sports es el segundo con ocho puntos cuatro partidos jugados dos partidos ganados y los dos mapas que ha perdido los ha perdido por tres a dos así que todos los partidos ha sumado puntos diez partidos ganados digo diez mapas ganados siete mapas perdidos el tercero de new school seis puntitos dos partidos jugados dos partidos ganados seis mapas ganados dos mapas perdidos snapdragons cuarto también con seis puntos dos partidos jugados dos partidos ganados también para ellos pero seis mapas ganados tres mapas perdidos giants slayers es el quinto del grupo con tres partidos jugados un partido ganado y un partido perdido por tres a dos cinco mapas ganados ocho mapas perdidos sexto tenemos a team israel con tres partidos jugados tres partidos perdidos Dos mapas ganados, nueve mapas perdidos Y el colista de este grupo es Piro Gaming Con tres partidos jugados, cero mapas ganados Nueve mapas perdidos, así está la clasificación En estos momentos Los equipos clasificados serían Vipersi Sports, Alec Jans Del grupo uno, Boss Gaming Brazers, del grupo dos Y del grupo tres Absorbed Satie Sports, y si nos pusiéramos En plan de King Ming para decir Los mejores terceros, pues ahora mismo serían Evolve y Furious Return Los que pasarían como mejores terceros El tercero del grupo tres En este caso de New School Se quedaría fuera, evidentemente han jugado menos partidos Así que así está la clasificación Recordaros, la fase de grupos acaba esta semana Tendréis otro vídeo de clasificaciones Imagino que el miércoles por la mañana Si dejaremos que pasen los partidos de hoy Y de mañana, para que tengamos bastantes resultados Más que apuntar Un saludito a todos, espero que os haya molado El vídeo, de ser así, dejad un buen like Como siempre digo, y si todavía no estáis suscritos Al canal por alguna razón que no logramos comprender Suscribiros, ya que podríais perderos algunos de nuestros vídeos O partidazos Adiós 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 Adiós